Este es el baño principal, con todos los juguetes. Esta es la pieza principal. Esta casa vale... Esta casa vale 150 mil dólares. Ustedes la pueden dar en 150 mil dólares. Este es el lanai. Este es el lanai, si, lanai cerrada. Este es el garaje para dos carros, un garaje eléctrico. Para dos carros. Con el calentador de agua y el aire acondicionado. Esta es la cocina comedor. Esta es la segunda pieza, que es auxiliar con su, con su clóset. Este es el segundo baño completo, este es el segundo baño completo. Y esta es la tercera pieza, por el clóset. Esta casa están pidiendo 150 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Esta es la parte de adelante de la casa. El barrio. El barrio. El bolito. Este es el frente de la casa. Esta casa tiene 43, 4, 2 baños, 2 garajos. Con fornitura o sin fornitura, la damos amoblada o sin amoblar, muy bonita, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, todas tienen, mira estas, otra cosa es que todas tienen ventiladores, las piezas, el otro no tenía ventilador en las piezas, esta tiene ventilador en todas las piezas, tiene lamparita, tiene todo, tiene ventilador en las piezas, la pieza principal está muy bonita, el baño es la pieza principal, está más bonita, dale, dale, entra, 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 un baño. Y esto es un poquito de droga, la casa, ya me haces roja la mano, 2,39, 6,99, 6017, Compré un robot, que me estaba limpiando la casa, pero trabaja 24 horas al día limpiando. No gasta nada, no gasta nada, porque gasta batería, un cargo, y se pasa todo el día limpiado con la casa. Y como trabaja, me voy a trabajar 24 horas limpio, 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 me voy a superpreciar el mismo. De manera pues que ya todos lo estamos robotizando, este es Robomé, que me limpia la casa todo el día. Chao. Lote de venta, medio acre, lija de acres. ¿Cuál es el precio? Ocho, ocho mil dólares, medio acre, ocho mil dólares, muy bonito. Cerca de los centros comerciales, cerca de la Joel, cerca de los hospitales. Para que construyan la casa de sus sueños, la casa de su familia. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!